¿Qué tal? Hola. Aquí tienen las planillas. ¿Descontaste las comisiones de los corredores? Sí, es el total líquido. Muy bien. Bueno, resultaste mejor empleada de lo que yo creía. ¿Me necesitas para algo más? No. Toma, llena. Espera. Tu primer sueldo. Gracias, Fim. De nada. Chao. Después de un mes entero, de tanto trabajar, por fin tengo dinero para regalárselo a mamá. Voy a comprarte todo lo que quieras tener. Ahora que yo trabajo, todo lo justo te voy a hacer. El universo contigo voy a recorrer. Sus maravillas te quiero yo mostrar. Te compraría millones de cosas y así brindarte toda felicidad. Quiero estar a tu lado, no alejarme más, porque teniéndote a ti, tengo la mayor felicidad. ¿Qué tal, hijo? Don Rodolfo me dijo que dentro de 15 días podré volver a la oficina. Papá ya no necesitará tu ayuda, así que podés dejar el puesto. Sí, mamá, seguiré estudiando. El universo contigo voy a recorrer. Sus maravillas te quiero yo mostrar. Te compraría millones de cosas y así brindarte toda felicidad. Cha, cha. Después de un mes entero, de tanto trabajar, por fin tengo dinero para regalárselo a papá. La, 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 la. La, 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 la Muchachos Tito Tengo que hablarles ¿Qué le pasó? Desearía que comprendieras Lo que estoy pensando en este momento Ahora sé que el primer amor de los hombres Jamás se realiza Los muchachos No nos casamos nunca con la primera novia Pero la primera novia Jamás se la olvida Elvira Tu recuerdo me acompañará siempre Guardaré tus cartas Tus retratos Conservaré como las cosas más queridas El recuerdo de tus ojos Y el timbre de tu voz No sé cuál será mi destino Solo sé que a través de los años Te seguiré viendo como te veo en este momento Para mí será siempre mi primera novia Esto es lo que pienso ahora ¿Verdad que lo comprendes? ¡Verdad! 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 ¿Te dio una flor? A mí no. Se la dio un chiquitín que ya no existe. ¿Te dio una flor? ¿Cuántas veces dimos amanecer solo los dos? Es por eso mi tristeza cuando llueve y tú no estás. Yo presiento que te quiero, que te quiero mucho, mucho más, mucho más. ¿Cuántas veces dimos amanecer solo los dos? ¿Cuántas veces dimos amanecer solo los dos? ¿Qué pasan? Pero mi pueblo y mi casa, ay caramba, no figuran en el mapa. Pero mi pueblo y mi casa, ay caramba, no figuran en el mapa. Al este y al oeste, llueve y lloverá. Una flor y otra flor de leche, el jacarandá. Y en las ardillas, jajarajajá, porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. Primer amor nunca se olvida Primer amor es el dolor Es cosa de la edad Que a veces es dolor Dolor y soledad Amor tan solo amor Es algo de verdad Verdad que es el amor Dolor y soledad Amor tan solo amor Es algo de verdad Verdad que es el amor 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 Verdad que es el amor